Saliendo de la libertad con Duarte a las 10 de la mañana. Esta actividad está motivada con el objetivo de profundizar las exigencias ante el gobierno de turno del PLD, Danilo Medina, y todos sus funcionarios para que inviertan mis recursos en la obra que son de carácter prioritaria para garantizar que este país pueda ser enlumbado por un sendero de progreso y bienestar para el conjunto de la sociedad dominicana.